El día de hoy, como hacemos cada mes, informamos los resultados del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad del Gobierno de México. Este reporte refleja información hasta el mes de marzo de este año, proporcionada por las 32 fiscalías y procuradurías al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados que expondremos son producto de la labor del Gabinete de Seguridad Nacional bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabaja todos los días, desde muy temprano, de manera conjunta, con los gobiernos de las entidades federativas y municipales mediante las mesas de construcción de paz. El trabajo integral que se ha hecho en este gobierno incluye prevención, inteligencia, operatividad y la atención a las causas de la violencia. Es importante subrayar la política de cero impunidad y cero corrupción del Gobierno de México para combatir al crimen y al crimen organizado. Ahora les damos las cifras de los delitos. Adelante. Primero decir que en la incidencia delictivo del fuero federal, al inicio de esta administración se cometía nueve mil sesenta y dos delitos del fuero federal y en marzo se registraron 19.9 por ciento menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. Adelante. Aquí están algunas reducciones de algunos delitos que tuvimos en su mayoría en delitos federales. Adelante. En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada. Aquí está el trimestral de enero a marzo de 2019, del 2020-2021 contra enero a marzo del 2022 y este da un promedio de víctimas de 95 en el periodo de 2019 con las respectivas reducciones. Ahora el promedio diario es de 82 víctimas de homicidios. Adelante. Esto es en una primera lectura el que seis entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Ahora seguimos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios. Ahora presentamos, en el caso de Guanajuato, pasamos de 231 homicidios de febrero a marzo a 289, es decir, 58 homicidios más. En el caso de Michoacán aumentaron en el último mes 22 homicidios más en el mes de marzo. En el Estado de México aumentó de 166 a 249, tan sólo en esta entidad se tuvo 83 homicidios más. Y para el caso de Baja California tuvimos un aumento de 41 homicidios. Continúa. En Jalisco hubo un decremento de ocho homicidios, de 163 a 155 de febrero a marzo. También en el caso de Sonora hubo un incremento de 59 homicidios más. En el caso de la atención de los 50 municipios prioritarios hubo una disminución de 17.5 para los homicidios dolosos, en donde 34 municipios registraron una disminución de 29.8 en promedio, 14 municipios registraron un incremento de 26 por ciento y dos municipios no tuvieron cambios.